Y el regreso de Ismael Blanco, este es Colón de Santa Fe, aquí está el equipo de Pablo Montero. Segurte de Colón, el hombre de Santa Elena que surgió como futbolista profesional con la camiseta del Sabalero, después un gran recorrido que seguramente repasaremos durante la transmisión y hoy vuelve a vestir la camiseta roja y negra. Cuántos saludos en el banco, ¿no? Cuando Colón también ha perdido jugadores importantes respecto del torneo pasado, por lo que había hecho Víctor Figueroa. Aquí vemos la imagen de Paolo Montero, multicampeón como jugador con la Juventus. Señoras y señores, ya camina el reloj en Mar del Plata, juega el dos y bien ante Colón de Santa Fe. Pelotazo largo que parte de Jonathan Galván. Muy bien, aquí está la acción del 23, buen movimiento para filtrarse entre los dos del cordobés ex-instituto. Será seguramente una de las ideas de Paolo. Ahí Sebastía, primero en offside, después se mete en el lío. Ahí la mete Bernardi, lindo centro, Blanco. Buena, ¿eh? Esta es buena para Colón anotada la Noriega, ¿eh? Sí, señor, porque fue un gran centro de Cristian Bernardi. Aquí Ismael, y se anticipa detrás de él, estaba Germán Conti, solito para cabecear. Por eso se agarra la cabeza también el 30. Allí, ¿ven? Hace el movimiento. Si va yo centro y puede andar centro, el segundo palo, Blanco. Vega, saca con los puños. Va a llegar Clemente. Aquí está Clemente, Juan Rodríguez. Clemente la levanta. Pablo Ledema, Troxboca, Ledema que la saca, Bastía. Probará, no, la levantó, la pinchó para Blanco. Estaba en offside igualmente. Estaba fuera de juego. ¿Cómo? ¿Cómo dice Blanco? ¿Me cobraste fuera de juego? Bueno. Desma enviará hacia atrás. Está en la misma línea. Ismael Blanco apenas un hombro adelantado. Decidió rematar directamente. Porque la jugada... Darle finalmente Franco Canaver con zurda. ¿La va a meter en el área? No. Primero la juega por abajo para distraer. Acá Gastón Díaz. La larga Díaz. De arriba. Buscaba Galván. La quiere el Oguercio. Va Galván. Se metía. Se metía. Si no pone la mano Factura. Era gol del Docibi. Especial para quedarse en el arco de Colón. Aquí vamos a ver el salto de Galván. Muy por encima de todos. Y Brown enviando al córner. Aquí otra vez. Decía. Tendrá una... Saca Conte. Le desma la baja. Poblete la recibe. Gira para adentro. Poblete juega bien este pibe. Poblete. Poblete. Buena, buena, buena. Para Blanco. Gol. Ogrito. Palo. Travesaño. Blanco. Empuja la... De gol. 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 De Colón de Santa Fe. Volvió. Volvió Ismael Blanco. Volvió al gol. En el sabanero. Primero una gran definición. El travesaño se lo negó en el rebote. Definió nomás. Todo arrancó en un pase bárbaro. No, Aldo Sivicero. Mar del Plata Blanco. Enorme la jugada de Jerónimo Poblete para cortar, para girar y para enviar el pase largo a Ismael Blanco que define de gran manera pero la pelota termina dando en el travesaño. Allí está el pase de Poblete sensacional. Al igual que la definición de Blanco, travesaño y otra vez a buscar el goleador. El gol parece... El último toque parece ser en contra. Aunque el gol, por supuesto, es de Ismael Blanco, que nunca dejó de pelearle. Y allí está el último toque que termina dando Federico León. Bomba, le dio León. Está habilitado. Está habilitado Jerry. Viene de atrás. Está habilitado Jerry. Penko para adentro. Va por el empate a Aldo Sivicero. Centro para Penko. No puede Luguercio. Ni Penko ni Luguercio lo que se ha perdido. Volante central. Y aquí está respondiendo con un muy buen centro para Sebastián Penko. Aldo Sivicero hasta aquí. Ha sido más Colón en el traslado. Por eso también Paolo Montero intenta sacar al equipo porque lo ve muy atrás. Pelota larga para Penko. Está habilitado. Va Penko. No, 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 no. Penko, no te puedo creer. Penko. ¿Qué le pasa? Volgar arriba. Todo ok. Ahora sí. Ya estamos viviendo la segunda parte. Aldo Sivicero. Colón 1. Poblete. Primera decisión de disparar. Purar. Bandiera en el área. Va para Bandiera. Marco Ortiz lo agarraba en un momento. Después lo soltó. Se frenó bien Bandiera. Qué lindo centro para Penko. Conti saca. Y de remetida quería Canever. Casi, ¿eh? Corner. Desde la derecha. Pie zurdo de Llama. Vino el centro. Cerrado. Le rebotó la pelota. Alegre. Pide en corner. Alan Alegre. Aquí está el capitán Galván. Penko quiere empatarlo. El centro del zurdo llama a Luguercio. Pero no, no vale, no vale, no vale. Penko adelantado. Tras que la bajó Luguercio. Y también el cabezazo. Vamos a verlo. Otra vez. No, no. Está habilitado Sebastián Penko. Que empujaba. Luego de sobrepique. El cabezazo de Luguercio. A ver Dineno en su cumpleaños. El centro de día. Fatura. Seguro. Fatura. Va a salir el arquero. Por abajo. Buena para Blanco. Y el contragolpe al Docibi. Todo volviendo. Se quedó Canever y Jerry. Son cuatro contra dos. Y la se viene. Gol de Colón. Y lo liquidan esta Lagos. Lagos que la tiene. Lagos. Muy abierta para Blanco. Igual le queda. Blanco y el centro. Y está Lagos. Gol. 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 De Colón. Diego Lagos. Lo liquidó. Lo liquidó el equipo de Paolo Montero. Contragolpe letal. Para el Docibi de Mar del Plata. Colón 2. Al Docibi 0. Lagos a los 36 del segundo tiempo. Perfecta. La contra de Colón. Más allá de que ese envío a Blanco había sido largo. Diego Lagos no se resigna. Después de dar el centro. Que ve que es pasado. Va a buscar. Y Blanco que la mete. Para que en el segundo palo aparezca Diego Lagos. Que había saltado desde el banco. Para reemplazar a un Iván Torres. Que había tenido muy poca participación. Diego Lagos se mete en juego. Participa de las jugadas. Y después va a definir al segundo palo. Obvias. Disculpa. Día fastidioso. Con Delfino. El centro pasado. Caneber. Caneber. Allá para Antonio Medina. Antonio está al fondo. Medina y el centro pasado. Penco. La línea. La línea. Poblete. La sacó el capitán. Está en todos lados. Poblete. Caneber. Medina. Otro centro. Todos iban hacia un lado. Él definía al otro sector. Aquí. Antonio Medina. Llegando hasta el fondo. Y poniendo el centro. Penco. Que cabecea hacia el sector vacío. Pero el que estaba allí ahora. Era Jerónimo Poblete. Para salvar. Primera jornada. Caneber. Medina. Y se terminó. Señoras y señores. Ahora corre para Aldo Sibi. Final del partido. Así lo dijo Delfino. Gran triunfo de Colón de Santa Fe. Bueno. Gana bien Colón su partido. Por el juego desplegado. Durante la primera mitad del primer tiempo. Mostrando algo de juego asociado. Desplegando sus marcadores laterales. Para poder jugar. Y consiguiendo ponerse en ventaja. Después de una excelente jugada de Poblete. Y la definición de Blanco. En el segundo tiempo. Aldo Sibi lo arrinconó. Con voluntad. Con pelotas paradas. Con el ingreso de Christian Llama. Para patearlas. Pero Colón fue contundente. Y en la que capturó Fatura Braun. Como para meter la contra. Golpeó de nuevo. Y por eso el 2 a 0. Se suma la figura del partido. Felicitalo.